Música Que onda raza como estamos? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo video para todos ustedes Especialmente para ti que me estas viendo Raza banda camaradas en esta ocasión bandita Vamos a preguntarle otra vez a la gente Que rollo que tranza como ya lo leyeron en el titulo Espero que se queden hasta el final de todo el video Y pues que compartan el video Más que nada mis redes sociales van a estar en la caja de descripción Para que vayan y me sigan Ya que voy a estar compartiendo muchísimas cosas A través de mis redes sociales Más en Instagram Si para que me vayan en Instagram va a estar en un comentario fijado Para que lo chequen Así que pues nada vamos a empezar con este video Vamos a darle Estamos con Armando Tu que te consideras fresa, alucino o cholo Fresa No me gusta ensuciarme Y nada más por eso eres fresa No Tu que te consideras carnal Fresa, alucino o cholo Alucin Alucin, por que alucin? Pura preciosura Es cierto No, no Debes haberse sabido antes No, no Fíjate que no Estamos con Andres Tu que te consideras carnal Fresa, alucino o cholo Alucin Por que alucine? Porque No se me creo que tengo un montón de cosas Te crees nada más Pero lo tienes o no? No wey Pobre cosita fea Estamos con Uriel Me dicen cual Tu que te consideras Fresa, alucino o cholo Wey Híjole la neta alucino un chingo La neta Por que wey? No me ves pinches rolas cabronas que luego hay Yo voy al frente Ven, pa' acá Pásate Estamos con Mariana ¿Cómo? Mariana 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 Tu que te consideras Fresa, alucin o chola? Más o menos chola se podría decir ¿Cómo puedes demostrar que eres chola? Pues la verdad no se No mames wey Estamos con Candy Candy Crush Tu crush Tu que te consideras Fresa, alucin o chola? Alucina Alucina, por que alucina? Porque me gustan Camionetas y todo eso Y la chayana pa' Bandita estamos con Giancarlo Tu que te consideras carnal Fresa, alucin o cholo wey? Alucin ¿Por que alucin wey? No más Tu carnal Fresa, alucin o cholo? Alucin ¿Por qué alucin wey? Por la gorra y por como me he visto Y escuchas los corridos tumbados y todo el rollo Si Mentira No Si Si o no Si Puro corrido Puro corrido tumbado Puro corrido tumbado Estamos con Martín Tu que te consideras carnal Fresa, alucin o cholo wey? Alucin Alucin Todos son alucin en esta escuela Que rollo wey Tu como alucin Tu como alucin Como conquistas una morra wey? Pues con un ramo buchona Si se la sabe wey Si se la sabe No pues que chido carnal Estamos con Miguel Miguel Tu que te consideras carnal Fresa, alucin o cholo wey? Yo creo que alucin Y dale con eso Como te identificas como alucin wey? Por usar una gorra Y la gorra pa? Ahorita no Aonde quedo pa? Aonde quedo pa? Ahorita no la traigo Se dice que los alucines conquistan morros pero en putiza no? Si Cuantas morros llevas ahorita wey? Unas Unas tres yo creo Unas tres? Ah si un poquito morro A ese rato me contestaron que llevan diez Al día Al día? Si al día Yo ando al día Esa chinga Estamos con Santiago Que te consideras carnal? Fresa, alucin o cholo wey? No nada de eso Por que wey? Porque no soy nada de eso A ver quien se Que pedo Tu que te consideras carnal? Fresa, alucin o cholo wey? Ah cholo wey Por que cholo wey? Na mas wey me late la ropa Así es el estilo Soy skater Ah eres skater? Le das al skate bien machiso? Dos tres simon A ver Tu como cholo Que me puedes demostrar Que eres cholo wey? No se wey Ahorita en este momento No pero la marca Yo también tengo marcas wey Traigo sabanas Que? Como te llamas wey? Tomas 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 o no Tomas? Si wey Poco o mucho? Mañana Mañana No ok Tu que te consideras carnal? Fresa, alucin o cholo wey? Normal wey El chile es normal Como normal wey? Osea Nada wey Normal? Cualquier persona? A huevo X X X X Bandita estamos con? Violeta Violeta Tu que te consideras? Fresa, alucin o chola? Alucin Alucin Si Por que? Siempre ando cargando tres morritos al lado y puro billete papá Y los morros? Es que No lo veo Hay muchos Ahorita dejó unos Ahorita en corto se va a ir a ganar otros Venga chupelar Bandita estamos con? Brenda Brenda Tu que te consideras? Fresa, alucin o chola? Fresa Por que fresa? Eh, por que? Me gusta fresiar mucho? Obvio Alguna palabra de una fresa? Osea wey Vete me desubicando eh? No mames wey Estamos con? Dana Dana Como te consideras? Fresa, alucin o chola? Alucina Por que alucina? Porque ando con uno y alucino al otro Un que? Un que? Alucino a uno Alucina? Osea alucinarlo en que forma? Pues no se, le digo que me gusta Pero eso es ilusionar no? Eso es ilusionar no alucinar Estamos con? Kevin Bandita Tu que te consideras? Fresa, alucin o chola? Nada Este wey Estamos con? Eh, Cristian, Francisco Francisco Tu que te consideras? Fresa, alucin o chola? Pendejo La neta No puedo argumentar nada ante esa lógica Alguien mas que me gusta pasar? Ah 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 Pero no la empuje Estamos con? Chelsea Tu que te consideras? Fresa, alucina o chola? Fresa Fresa Como me puedes comprobar que eres fresa? Ah Soy muy mamona No mames wey Estamos con? Jimena 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 Tu que te consideras? Fresa, alucina o chola? Alucina y fresa a la vez Ah chingado como es eso? Osea alucina por mis compañeros Pero cuando salgo de la escuela me vuelvo fresa Ah, osea adentro eres una fuera a ser el otro A huevo A huevo Y te aseguro que con tu familia también eres lo mismo Si ¿Te estamos con? Miros 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 Si Que miro? No se Tu que te consideras? Fresa, alucina o chola? Pendeja Pero porque te consideras pendeja? Por todo Por ejemplo? Por todo Algo en especifico Eres buena para la escuela? No Ah entonces si afirmativamente Voy a terminar como youtuber Y ganar mucho dinero Tal vez Ajá Hacemos una colaboración Va Va Violeta ¿Tú que te consideras? Fresa, alucina o chola 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 Si ¿Cómo me puedes demostrar que eres chola? Ah hola No se porque siempre ando en la calle perdida Haciendo nada ¿Neta todo el tiempo antes de la calle? Si Fumando corritos Ah exacto Si, si ella fumó conmigo ¿Qué? Bueno yo tengo una pregunta Si esto lo ve tu mamá ¿Qué le dirías ahorita? Ah Ya sabe Ya sabe que fumamos Es de chill Es de chill Ah va chido Va Alguien más que guste pasar Aguanten 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 Si nos lanzamos tantito para hacia allá Hacia allá Hacia allá A ver La pregunta te va a hacer para el ¿Tú que te consideras aparte de dinosaurio? Alucina fresa o chola Un cholo pa ¿Por qué cholo? Eh Pues porque siempre ando de ropa guanga Algo que me identifique Que me puedas enseñar que eres un cholo Bailecito Un pinche baile A ver A ver A ver A ver A ver Eso es chingado Eso es chingado Eso si es de cholos Bandita Y de esta forma terminamos este video Espero que les haya gustado Si fue así Déjame tu buen like Tu buen comentario Comparte el video Mis redes sociales van a estar en la caja de descripción Pero Te recomiendo que me vayas a seguir en Instagram Porque en Instagram voy a estar subiendo Voy a estar publicando Voy a estar comentando Donde voy a andar grabando Para las personas que anden por ahí cerca Y quieran salir en el video O tomarse una foto Pues chido Ahí estaremos Pero siganme en mi Instagram Y pues nada Nos vemos en el próximo video Para ustedes Cámara Banda Chau 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 Gracias por ver el video.